Ellos saben perfectamente lo que quieren y lo que tienen que hacer en cada minuto y eso, para los que amamos este deporte llamado fútbol, pues evidentemente es lo que te decía, que yo no veo el Leganés, yo disfruto viendo el Leganés. Bueno, un equipo acostumbrado a poder jugar semifinales, a poder jugar partidos de ida y vuelta, a ganar finales también, con mucha experiencia, y en el que lleva un torneo increíblemente bueno, en el que su primer partido normalmente los ha sentenciado. Hizo tres goles al Cartagena a primera eliminatoria, dos goles al Cádiz a la segunda, dos goles al Atlético Madrid a la tercera, viene de ganar fuera de casa 0-3 al Español. Bueno, es un equipo muy fuerte y, bueno, es lo que nos espera mañana aquí en Lután. La obligación, aquí obligaciones, no tenemos ninguna en cuanto a resultados y que la obligación de darlo todo, la ilusión la tenemos y, bueno, intentaremos jugar un buen partido y para volver a tener opciones en el siguiente cuando vayamos allí a Sevilla, ese será el objetivo. Nadie espera y consigues una eliminación o eliminar a un equipo como el Real Madrid, todo se exagera una barbaridad y, bueno, hay que intentar llevarlo con naturalidad, aunque todo se, ya te digo, se exagera mucho, pero bueno, con la ilusión que tenemos por seguir y por que llegue el siguiente partido, en este caso, pues el de mañana, el de Sevilla, y volver a intentar jugar un gran partido. No creemos en otra cosa. Que va a ser un encuentro muy disputado. Seguro que ellos también vienen ya un poco con la mosca detrás de la oreja, un poco, porque, bueno, que sepan que no va a ser fácil. Me imagino que a ellos les gustaría que les tocara el Leganés, pero, bueno, nosotros a ver si sacamos un buen resultado aquí en Butarque y luego ponérselo difícil allí. Aquí, al final, ganan equipos y, bueno, a ver qué pasa. Pues, bueno, somos la ciencieta, pero, bueno, el que se relaje, pues una sorpresa se llevará. Tenemos esa ilusión, esas ganas. Queremos que la gente nos apoye y nosotros, pues, intentar ganar el partido en casa y luego, pues, a ver cómo plantamos el partido en casa. Pero es que ahora ya es, o sea, se está ya en la nube, en la nube de los éxitos y esto, y claro, que... Y, además, cuando te toca el Real Madrid, yo hablé con varios, digamos, cuando toca el sorteo y, bueno, ya era el premio, ¿no? El premio final. Entonces, competí contra Madrid y jugué en el Real Madrid unos cuartos. Es que va encima y le ganas, que ya es algo que ahora mismo yo creo que le gané. Debes estar pensando, ¿y por qué no vamos a ser finalistas, no? Un club como el Lega, con todo lo que está creciendo, con lo que está viviendo y soñando, ¿por qué no vas a soñar ya con el que te lanzas, si es que has eliminado el Madrid? Sí, 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 sí. Un buen partido. La verdad es que cuando hablo de favoritos, no me evidencias de mi presupuesto por todo, pues, no sé, se veía menos favoritos, pero me viendo que eliminaba a todo el Real Madrid, o el partido de vuelta, que ahora es la nesta, la verdad es que no puedes decir que nadie sea muchísimo, o que podrías apostar que alguien no pueda decir que no sería pasar con seguridad. El fútbol, cualquier pelínio detalle puede cambiar la línea, también no sabemos. Que te transmitía esa buena sensación del sabor, de ese sabor del fútbol, de equipo moderno, de equipo bien trabajado, de equipo que sabe lo que tiene que hacer desde el minuto uno hasta el minuto noventa, evidentemente después un juego donde el azar también tiene mucho que ver. Gracias por ver el video.